¡Suscríbete al canal! Os puedo decir que ya a partir del 9 de octubre, este Pokémon Singular, Masado, finalmente va a llegar de forma oficial a Latinoamérica, como ya sabéis, para los juegos de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Este último Pokémon Singular, por así llamarlo, de Pokémon Sol y Pokémon Luna, era el último, si os dais cuenta, que faltaba por ser distribuido. Como ya sabéis, es de tipo lucha y fantasma, y cuenta con un movimiento exclusivo que se llama Roba Sombra. Este Pokémon estará al nivel 50 y llevará el objeto, por supuesto, de su Cristal Z, es decir, Marsaltal Z. Para obtener este Masado, simplemente nos deberéis de dirigir a una de las siguientes tiendas de videojuegos y, por supuesto, pedir el código de evento para este Pokémon. Como ya sabéis, no es necesario comprar, vais a una tienda, pedís el código y ya está y lo canjeáis, ¿vale? Aunque hay que tener en cuenta que algunos códigos son limitados, ¿no? Para sencillos decir que, aunque no tengáis que hacer una compra para recibir el código, iros los primeros días porque es que luego vuelan, ¿vale? Entonces, os comento, en México es la tienda del Game Planet, en Chile el Microplay, en Colombia el proyecto se llamaba iCosto, en Perú eres el Next Level, en Panamá es T-Games, en Costa Rica vértigo, en Guatemala el Duende. El evento terminará el 23 de Octubre, por lo que no tengáis que perder esta oportunidad para conseguir este Pokémon. Como he dicho, tenéis que ir a una de estas tiendas, pedir un código y lo podréis canjear, ¿vale? Lo único importante que luego el código es que se puede canjear unos días más tarde aunque pase el evento, ¿no? Pero bueno, el evento empieza el 9 de Octubre, acaba el 23, así que tendréis dos semanitas escasamente para poder conseguir ese código. Luego, como os he dicho, también os recuerdo, también aquí en España podemos obtener también a Marsado, ya sabéis, en las tiendas del Game. Desde el 2 de Octubre al 16 de Noviembre, es decir, tenemos más tiempo que vosotros, pero en una tienda Game y conseguir lo que viene siendo el código, ¿no? Así que bueno, pues este mes tendremos que ir al Game varias veces para conseguir los códigos, alguna cosita más, ¿no? Pero bueno, y sobre todo el que me haya reservado todavía Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, que no sea que estáis esperando ya para poder reservarles, si alguno queda todavía ahí pendiente de si me le reservo o no me le reservo, ¿no? Pero bueno, es lo que yo os quería traer ahora mismito, que directamente también se ha confirmado, otro evento de un Pokémon singular, el último de Pokémon Sol y Pokémon Luna, como he dicho, en las tiendas de Latinoamérica. En España ya está operativo desde el 2 de Octubre y tenéis hasta el 16 de Noviembre, mientras que en Latinoamérica tendréis del 9 de Octubre al 23 de Octubre. Así que no perdáis esa oportunidad de conseguir el último, por así decirlo, Pokémon singular o Pokémon legendario de esta séptima generación. Y por supuesto, como he dicho, vendrá al nivel 50 y vendrá, por supuesto, con su Cristal Zeta. Y nada más, no me alargo nada más, así que no perdáis esa oportunidad de poder conseguir otro Pokémon, que no es la forma de poder conseguirlo si no es por este evento. Así que no me alargo nada más. Espero que os haya gustado. Seguid disfrutando de esta pedazo de saga, que es increíble. De Pokémon Sol y Pokémon Luna, y de nadie menos tendremos Ultra Sol y Ultra Luna. Ya tenemos unas ganas increíbles. Así que no me alargo nada más. Seguid disfrutando, divertiros, que es lo más importante. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!